Pues no me gusta que trabajen la flora, pues porque ahí se matan mucho. Las mamás de uno se enferman y llegan muy cansados, pues les dan fiebre, olor de cabeza, les duele las manos. La floricultura sigue produciendo el mismo volumen o más, cada vez más volumen de flores, con menos trabajadores y trabajadoras y eso nos está indicando que hay mayores exigencias de rendimiento en las personas que aún siguen empleadas en la floricultura y esto genera mayor incidencia de que se presenten enfermedades profesionales y de hecho en la floricultura hay el mayor índice de síndrome del túnel del carpo en el país, el 36% de los casos de síndrome del túnel del carpo son de trabajadores y trabajadoras de flores. ¡Gracias por ver el video!